Pegó con el pie cambiado y después en el rebote se pasa por debajo del brazo a Lonnie. No sé si lo que sale un poquitito comprometido aquí, un poco atornillado y ligeramente tarde. Aunque los movimientos todos en el área desubican. Pero no, no, no. Había el rol de marca. Había inicialmente el rol de marca. No puede llegar Choy tan solo cuando hay gol de Costa Rica. Ahora el tercero lo consiguió el choque y estamos con el 3-1. ¡Gol! 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 Del choque fusilando. Enfrente del arquero largó el zapatazo. Y el choque rápidamente, lo que parecía la aproximación de Costa Rica, otra vez se vuelve a desvanecer. Ahora sí creo que el choque le puso el crespón a los orientales. Mire, le reclamamos al choque y lo damos acotado en el momento en que él tenga. ¡Una vida! Un poquitito de espacio. Los goleadores son así. Y ahí se destapó. El primero un poco a trompicones. El segundo con un poquito más de claridad en la entrada de frente. Balón al vacío. Y mírelo ahí la forma como remató con pierna derecha. Se queda el arquero parado en el área menor. Y termina sacándole de la retresa aún. Un partido que ganó goles.